¿Listo para disparar? ¿Listo, Homero? ¿Está cansado? ¿Está cansado? ¡Es el momento! ¡Empújalo! ¿Listos? ¡Alén! ¡Oye, espera! ¡Vuelve acá! ¡Quieto! ¡Te tengo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Te saqué de quicio, ¿verdad? ¡Upsi! Hora de hombres. Dos horas después. Nadie en este mundial ha abusado tanto el rival como España y Costa Rica. ¡No! ¡Perdí el estilo! Lo lamento, pero hizo que el emperador perdiera el estilo. ¡Perdón! ¡Oye! ¡En el blanco! ¿Y quién me ganó? ¡A ti! ¿Me gano a mí? No tiene sentido. Elige tu arma para el duelo. Ah... 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 Ya sé. Elijo esta. No. 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 No.